Las fuerzas especiales han sido en extremo violentas con ciudadanos, niños y adultos de la tercera edad del campamento del Molino y ciudadanía de Dichato en general. Creemos que las manifestaciones que han realizado nuestros vecinos son totalmente legítimas, ya que incluso el gobierno y el ministerio han reconocido errores y lentitud en la reconstrucción. Es sabido por todos nosotros y ustedes que estas movilizaciones son producto de la desesperación que hoy en día tienen nuestros vecinos de Dichato y damnificados en Chile. Creemos que el gobierno y el ministerio de vivienda no ha conducido de manera integral y participativa este proceso. Hemos tenido mesas de diálogo y reuniones que no han tenido la prolijidad y profesionalismo que el proceso de reconstrucción se merece. Las organizaciones aquí presentes estamos preparando una articulación nacional y convocamos a todo el país a generar una movilización nacional de los miles de afectados por el terremoto y de todos aquellos que ven, como en este y otros temas, se sigue jugando y mintiendo a la ciudadanía. Este gobierno no escucha, este gobierno responde frente a la presión. Es por ello que hoy día estamos acá porque encontramos que hay una grave vulneración de derechos en la forma, en como han reprimido a los colegas y ciudadanos y hermanos pobladores de Dichato. Nosotros dijimos dos inviernos sin reconstrucción como movimiento nacional de reconstrucción justa. Y creo que vamos a llegar a tres inviernos sin reconstrucción, así como vamos. Porque cuando nosotros tuvimos problemas al principio para poder obtener los subsidios, para que pudiéramos avanzar un poco, yo me aburrí de hablar con Ceremi, con cantidad de gente. Al final decidí hacer una toma de carretera y lo más tragico de esto es que a los tres días aparecieron los subsidios adjudicados. Entonces, yo soy un convencido de que si no presionamos al gobierno, el gobierno no va a actuar. Porque ellos decían que no hay plata, las platas están. El gobierno, aunque sea la oposición como sea, aprobó las platas, pero ¿por qué no construyen? Para mí, ellos dicen que estamos avanzando. No, yo les he dicho bien claro. Yo cuando vea avances es cuando vea un ladrillito pegado en mi conjunto. Eso es un avance. Ahí estamos recién reconstruyendo. Antes son puras palabras y puro papeleo. Y a la gente la llaman a la reunión, les muestran un proyecto y la gente se ilusiona. Y le preguntan, ¿en cuánto no? Si aquí hay 10 veces más va a estar construido. Eso es mentira. No puede ser un conjunto que no lo construye en mínimo un año, un año y medio. Con la sorpresa de que quiere entregar los cascos históricos, donde está el mayor patrimonio de nuestras ciudades, a las inmobiliarias. Es decir, una vez más, esta catástrofe sirve para los privados, sirve para la especulación inmobiliaria, sirve para plantear estos proyectos de regeneración urbana, proyectos que son traje a la medida de los intereses inmobiliarios.